En nuestro paseo por España, hoy les presentamos el Castillo de Jativa. Otra vez el lujo de tener un guía turístico que nos va a ir explicando mejor todo este recorrido que estamos haciendo en España. Hola Raúl Tejerina. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, ¿dónde estamos? Jativa, o Jativa en castellano. Es un pueblo que está casi en la frontera entre Alicante y Valencia, pueblo de montaña, pueblo de guerras, de reconquistas, de moros, de cristianos, de fortalezas. Y eso es lo que vamos a ver ahora, una fortaleza. Bien, una gran fortaleza, ubicada estratégicamente en la cima, mirando todo lo que estaba debajo, que estaba a los pies de los grandes. Para poderle tirar a los de abajo que subían cualquier cosa menos piropos. El Castillo de Jativa, en Valenciano, Castel de Xativa, es una doble fortaleza situada en la Sierra Berniza sobre la ciudad de Jativa, Valencia, España. Su estilo arquitectónico es el gótico valenciano. El castillo de la izquierda recibe el nombre de Castillo Menor, mientras que el de la derecha recibe el nombre de Castillo Mayor. Nueva las troneras. Troneras desde aquí, pues aprovechan el punto defensivo de lanzar hacia abajo de todo. Aceite hirviendo, piedras, palos, flechas, palas, cuando ya había arcabuces. Entonces, pues son los puntos defensivos y mira cómo están degastados. Pues nada, aquí estamos en el aljibe del Castillo, es la parte más alta, es donde está más protegido. Normalmente se utilizaban o por afluentes o para recoger agua de lluvia, porque sin agua no hay defensa. Entonces, uno de los puntos fundamentales era tener en este depósito agua fresca disponible para los que estaban refugiados en el castillo defendiéndose. Después de la conquista de Jaime I y la creación del Reino de Valencia, el castillo cumplió la función no solo de defender la ciudad, sino de prisión de estado de la Corona de Aragón. El motivo era que Jatiba era la entrada natural desde el Reino de Castilla y, por lo tanto, era un punto clave en el control del reino. Durante muchísimo tiempo, se la consideró como una de las mejores fortalezas no solo de la Corona de Aragón, sino de toda la península, ya que los posibles atacantes debían superar el juego de murallas. En primer lugar, una muralla principal que protegía toda la ciudad y, en segundo lugar, varias murallas secundarias. Luego, quedaba la dificultad de entrar en la fortaleza, ya que al tratarse de dos castillos y no de uno, los defensores podían retirarse al segundo si veían perdido el primero. Es verdad que normalmente en los sitios de culto, cuando llegaban los romanos, utilizaban los sitios que tenían de culto la anterior civilización. Cuando llegaban los moros, donde había capillas o había cosas católicas, pues ellos ponían encima sus mezquitas. Como que los sitios sagrados se han mantenido desde la noche de los tiempos sin que sea... O sea, cambiando la religión, pero manteniendo el sitio. Pero son sitios como mágicos, un sitio concreto donde se ve, donde se puede rezar. Y eso es lo mismo para todas las religiones que han pasado por aquí. Actualmente, el castillo es patrimonio de todos los valencianos y es gestionado por el Ayuntamiento de Jativa. Si bien en la entrada principal ondean las banderas oficiales, arriba de los dos castillos solo se encuentra la de Jativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!